¿Te gustaría tener una tarjeta Visa con la cual podrías recorrer todo el mundo y poder cobrar todos los ingresos si tú trabajas dentro de esta increíble empresa y tener la posibilidad de viajar completamente gratis y recorrer el mundo en menos de 10 años? Realmente hoy quiero mostrarte la tarjeta de la empresa Incruises, una empresa con la cual llevo trabajando por más de un año. Hace unos tres meses atrás me hice mi primer crucero y fue una experiencia realmente increíble. Así que invito a todos ustedes que están interesados, que les gusta y apasiona viajar y sobre todo que les gustaría generar ingresos haciendo lo que más les guste, en este caso recorriendo el mundo, les invito a conocer esta increíble tarjeta y a conocer un poco sobre la historia de cómo funciona esta increíble empresa y de cómo todos ustedes pueden ganar dinero viajando. Así que te invito a quedarte hasta el final de este video y comenzamos. Bien amigos, como les había comentado, llevo trabajando aproximadamente por más de un año con esta empresa. Comencé simplemente haciendo un ahorro mensual. Tuve la posibilidad de obtener la membresía gratuita. Me fui de crucero completamente gratis por todo Brasil. Aquí por el fondo verde que tengo les pondré algunas fotos y videos para que vean la experiencia que yo tuve. Y también aquí abajo les dejaré una lista de reproducción para que vean cómo fue la experiencia viajando en ese increíble crucero. Y hoy me acaba de llegar hasta la puerta de mi casa una tarjeta, que es la tarjeta de la propia empresa, la cual la voy a abrir en estos momentos. Y les voy a mostrar cómo es esa increíble tarjeta y cómo nosotros podemos cobrar todo el dinero que ganamos dentro de esa empresa en cualquier cajero del mundo. Cuando te llegue esta tarjeta, obviamente te va a llegar con todos tus datos. Como pueden ver, aquí aparece mi nombre completo y obviamente mi dirección la he tapado. Porque siendo sinceros, es bastante, pero bastante fastidioso de evitarlo, ¿ok? Así que aquí tenemos la carta de Incruises. Como pueden ver, aquí tenemos la carta de Incruises. Esta es la presentación con la cual llega hasta la puerta de tu casa. Como bien pueden ver todos ustedes, dice Incruises. Y si yo despego esta carta de esta manera, despliego, perdón, aquí tenemos la increíble tarjeta que realmente está muy, pero muy bonita, la verdad. Y como pueden ver, amigos, tenemos aquí la increíble tarjeta de Incruises. Como pueden ver, falta activarla. Simplemente tengo que ingresar a la plataforma de Incruises Pay y automáticamente voy a activar esta tarjeta. Y todo el dinero que gane trabajando con empresa lo voy a poder retirar en cualquier cajero del mundo. Por ejemplo, fíjense la epicidad de esta tarjeta, que obviamente he tapado aquí con una pequeña cinta. Pero esta es la tarjeta increíble de Incruises, que de hecho voy a proceder a sacar este sticker que tenemos pegado dentro de la tarjeta. Como pueden ver todos ustedes, aquí pueden visualizar la tarjeta de Incruises. Tiene también un chip, porque es una tarjeta muy segura. Tiene el logo de la compañía, que en este caso es Incruises. Y tiene cuatro, no, tiene cinco cruceros realmente épicos y increíbles. Y obviamente en la parte inferior está mi nombre, ya que yo pertenezco a la empresa, soy socio y trabajo con esta increíble empresa. Así que ya saben, amigos, si tú eres una persona que le encanta viajar, que le gustaría desarrollar un negocio de emprendimiento 100% seguro. Realmente uno de los mejores y donde no hay pierde, porque aquí sí o sí tú vas a viajar. Te invito a ponerte en contacto conmigo aquí abajo en la descripción de este video. Tienes todas mis redes sociales y mi número directo en WhatsApp. Y yo te puedo dar la información detallada de cómo funciona esta empresa. Así que eso sería todo por este video, amigos. Fíjense la epicidad de esta increíble tarjeta. Con esa tarjeta podemos ir por el mundo y cobrar todo nuestro dinero. Y tú también lo puedes hacer si tomas la decisión. Así que nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!